amigos cómo están hoy a ver si no estoy hablando un poquito fuerte hoy estamos en la expo son un check 2023 y bueno antes que nada no puedo dejar de mencionar gracias a quien estamos aquí que es nuestro amigo víctor víctor abarca de sunstar y todo su equipo y bueno pues vamos a ver no ya nos dieron nuestro gafete este para ingresar ya estamos aquí adentro fue tú no es todo un proceso ingresar en esto pero bueno espero que les guste y vamos a ver las diferentes cosas que nos viene manejando esta expo y bueno pues esperen esperando que sea de su gusto y bueno pues vamos a ver qué cosas hay que hay de innovado que han traído las marcas cómo está la cuestión del audio y ya saben que siempre les vamos a traer las opciones tanto no no tan caro como lo barato todo lo que pues esté a nuestro alcance y al alcance de nuestros bolsillos porque claro recordemos que esto no es a veces no siempre tenemos este esas facilidades pero bueno vamos a ver qué es lo que nos ofrece la industria acompáñenme y bueno amigos empezamos aquí vemos que aquí tienen a la venta parece que son a nos un colegio de música me imagino que aquí lo que hacen es para lo que quieran inscribir alguna de música y bueno vamos a seguir avanzando aquí vemos que alguien está exponiendo lo de unos audífonos al parecer estos audífonos los hacen acorde a como esté tu oreja a ver vamos a pasar por acá y parece que están exponiendo el uso de los instrumentos musicales una ecualización completamente diferente como micrófono en una batería en caso de los diferentes tipos de micrófonos que hay los micrófonos de condensador marca antelope audio tantas marcas amigos que hay hoy en día que uno no puede a veces diferenciar las diferentes métodos así como todo el audio digital me gustó esta la verdad me gustó como se ve tenemos la señal análoga pero miren el tipo de mezcladoras qué chulada qué chulada no ven amigos qué chulada la verdad si me preguntan yo veo que son puros ecualizadores algunos son filtros algunos no son los sobres mezcladoras pero ya no sé se ven muy 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 padres grab audio aire te vil compresor porque dices es un compresor qué bonitos diseños y bueno pues aquí está la cuestión digital no no podemos olvidar qué opinan amigos bueno siguiendo aquí no vemos el audio digital de antelope audio y de gran audio aunque miren pedaleras tascam y qsc es solamente esto es de que tascam eso es creo que es un pat no tascam eso son procesadores no interfaces no parecen son interfaces de audio y bueno aquí está mi marca favorita mi marca favorita qsc así lo ven amigos gracias y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Ya escucharon? ¿Cómo se ve amigos? ¡Una chulada! es ese para nosotros no veo lo que a nosotros nos interesa amigos la amplificación no la veo el 24 27 mil 400 ok esa nada más es el puro monitor verdad separados una pregunta es el 24 50 también lo tienen en venta los amplificadores es el que precio tiene el 40 50 también lo maneja ese que precio tiene el 24 50 está en 26 800 y el 40 50 en 46 400 ese serie es nueva igual de rmx pero es que ves que su carácter es como diferente porque yo tengo una anterior la que no es a por eso te preguntaba si ya tendrá como unos 10 años si la que no tiene a andale andale si nunca he sabido la diferencia entre las dos la diferencia que tienen es que eso ya puede bajar hasta dos son aunque yo que yo que ahí va así es como la respuesta que tiene a recuperarse cuando la energía a los que tienen un dumping factor agrícola pueden soportar bocinas grandes aunque yo que realmente que son los graves a muy bien también factores un es un dato técnico de la aplicación en general ok muy bien bueno gracias ahí lo tienen amigos una una clase de qsc jajaja vamos a seguir viendo amigos vamos a ver la vuelta aquí tienen los souvenirs de soundcheck los souvenirs de soundcheck de la expo unos aretes de micrófono en 100 pesos que obola y bueno aquí llegamos a ver a nuestro amigo víctor abarca y a todo el equipo de sunstar vamos a grabar desde aquí kinéticas que les parece este nuevo lo viral de tiktok amigos ahí tienen triángulos o esferitas ustedes que elegirían más bien el triángulo lo hacen las máquinas el de subir y bajar pero en general el efecto es grandioso vamos a ver me llama la atención esas barritas de led están muy 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 chidas muy muy chidas vamos a ver a dónde está nuestro amigo víctor abarca ya están haciendo soundcheck amigos esto es sunstar vamos a ver a dónde está nuestro向io a dónde está nuestro público a dónde está nuestroратijo a dónde está nuestro índial a dónde está armada vamos a ver a mi Ahí está, amigos ¿Qué les parece, amigos? Nos vemos A nuestro amigo Víctor Obviamente está trabajando Y ya llegamos Con nuestro amigo Víctor Muchas gracias por la invitación No, lo vas a escuchar bien Pero gracias, se ve muy, muy chido Ya les estoy comentando Que vean tu video Que ahí están tus datos De todos modos, ahí voy a dejar tus datos Para que cualquier pregunta, venta Desde cualquier parte de la república Te pueden contactar Claro que sí, amigos Regalicemos envíos a toda la república Mi nombre es Víctor Abarca Y ahorita estamos aquí en el stand de Solstar En la Expo Solcher 2023 Ok Y bueno, pues ya saben, amigos Ahí pueden contactar a nuestro amigo Víctor Ya vieron la pequeña prueba Que tiene el equipo de Solstar Ahí les dejo el número Y nuevamente gracias por la invitación Mi bro Están corriendo una línea de tiempo, amigos Ah, ok, ahorita están corriendo una línea de tiempo Muy bien Vamos a seguir grabando Vamos a seguir viendo, amigos Gran M.A. Ya con consola, ¿no? Ya con consola, ¿no? Amigo Víctor Amigo Víctor, recuérdales tu número de teléfono Amigos, mi número de teléfono es el 5580-069817 Víctor Abarca Servidor Ahí lo tienen, amigos Cualquier venta Cualquier cosa que quieran Pregúntenle La verdad Esto es un espectáculo Único Y vamos a seguir viendo, amigos Esto es lo que presenta Solstar Víctor, pues, este, lo de Solstar Y bueno, le preguntaba yo a él Que, bueno, me comentó que eras, este, de soporte Así es Y algo que siempre Yo como consumidor Siempre me pregunto ¿Qué tipo de soporte es el que si yo compro Una iluminación de Solstar? ¿Qué tipo de soporte es el que me brinda la marca? Ok Cuando tú adquieres un equipo Hay que saber distinguir dos cosas Y es algo que a veces está un poco confundida la gente Así es que vamos a seccionarla Número uno Es servicio técnico Que hace referente a refacciones, reparaciones Ok Obviamente durante un año Después tiene un costo En cuanto la otra opción es el soporte Porque muchos lo confunden Reparar con configuraciones Por ejemplo Nosotros te enseñamos a usar los equipos A configurarlos Librerías Tenemos cursos Capacitaciones Si en algún momento Hay actualizaciones con nuestro software A cada tres meses Lo estamos actualizando Con librerías Funciones O corrigiendo cosas que han salido mal Ok También en el soporte Pues bueno Nosotros ofrecemos una hora gratuita Máximo Nos conectamos día remota Ya sea computadora O videoconferencia Para explicarte las dudas que tengas Eso no tiene ningún costo Solamente tienes durante una hora máximo En esa hora Pues podemos ayudarte a configurar tus equipos A explicarte alguna duda del software O por ejemplo Si tienes un equipo que no te está funcionando Pues te lo ayudamos Entonces en esa parte Nosotros te ayudamos Ok Eso sería lo que incluye el soporte Ah muy bien Muchísimas gracias Mucho gusto De nada amigo Y todos pendientes Gracias Ahí lo tienen amigos Ahí está Eso es lo que ofrece Iluminación Sunstar Y su soporte técnico Ya tienen el número de Víctor Continuamos ¿Me recuerdas Víctor? ¿Qué modelo son esas cabezas? De aquel lado tenemos La del aro LED Es la Samurai 300 Es de LED de 300 watts Y trae un efecto visual Con un aro de LED RGB Ok Ahí está amigos Yo honestamente pensé que eran Vines Pero Ahí está la Samurai 380 Amigos Vin, Spot y Wash Estas son híbridas Híbridas De 380 watts Ok Ahí está amigos Y estas son las Samurai ¿Verdad? Las del aro Samurai 300 Y en este lado tenemos Fenix 280 Fenix Y Samurai Y ahí arriba Tenemos Kaleidos Que es la que está girando Tiene un efecto visual Efecto pixel Y es Bing Wash Y es móvil Ok Y hasta arriba tenemos Nuestros Hydras Ese modelo Es un cegador En blender Ok Tenemos Wives móviles Tenemos las Kinetic Que son las esferas RGB Con motor Barras láser Muy cerrados Muy bien Uno de esos es el que llevaste a donde te grabamos ¿Verdad? Uno de esos Tenías uno de esos Muy chido amigos Chulada Una chulada amigos Ahí están en acción Los rayos láser De barras De medio watt Los láser color verde No sé si sean RGB Vamos a verlos Creo que son RGB ¿Verdad? Los rayos láser 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 bien amigos seguimos aquí a un ladito de no va a estar tenemos a laitec y bueno que sabemos que laitec pues es laitec no la misma ahora sí que también es una marca muy muy reconocida no sé si más o menos que american dj, sunstar así como laitec chauvet miren ahí están los láser nada más que no me atrevo a ponerle mi cámara ese es el tipo de denominación que ellos manejan miren ahí se ve la disposición láser lo que manejan nuestros amigos de laitec pero saben amigos diferentes opciones de compra aquí está una de las consolas master touch vamos a rodear amigos porque como que como que me estoy yendo de lado ah miren ahí está ahí está ahí está ahí está la cabeza ahí la tienen ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí está amigos no me atrevo a grabarla no quiero quedarme sin teléfono pero esto es lo que nos ofrece laitec expo sound check porque tenemos algunos más sus aparatos cables de la marca belden bueno más bien dicho la empresa que venden que venden de la marca suave complex baril light una iluminación más les digo siempre tienen que ver diferentes opciones de compra amigos siempre 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 hay que ver diferentes opciones de compra recuerden que no siempre 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 tenemos el presupuesto pero hay diferentes opciones que bueno pues nos pueden funcionar todas las marcas son buenas todas las marcas ofrecen algo diferente obviamente hay marcas que también ofrecen distinciones no y bueno aquí estamos en una especie de cabina de led te ves en 3d ahí tiene como una hendidura y bueno te metes y te puedes tomar una foto pero no sabemos quién sea es también es de no va a estar esto amigos este led es de tal les digo led es de no va a estar es led s led s ahí está se ve muy muy bien amigos excelentemente bien y bueno por allá miren esa marca hace tiempo yo lo había visto super bright loud y la verdad es que he visto varios compañeros ya que tienen ese tipo de iluminación barras de led no sé cuánto tiempo lleve la marca en sí en sí en sí pero la verdad es que si éste si cuenta con muy buena iluminación también en vez de lo bueno lo que estoy viendo pero lo que les decía entonces obviamente pues todo siempre va a ser marca amigos siempre siempre pero bueno aquí tenemos lo que nos está veniendo a ofrecer esta marca super bright cloud la verdad no sé de dónde sea la marca pero miren ahí está amigos les digo una opción de compra más no se preocupen ahorita regresamos a chaube de amigos miren cómo sigue brillando light ya ven porque el aite que es light o sea las marcas reconocidas lo que les digo son star light de chauvet a alguien incluso y no no he visto a alguien y se me hace raro porque yo debería de estar aquí no hemos llegado no hemos llegado amigos entonces vean cómo se ve el espectáculo del aite obviamente el aite no es barato no es barato amigos pero vale muchísimo la pena bueno pues seguimos viendo amigos pasamos con una empresa que se llama ante que vende diferentes tipos de bueno comunicadores micrófonos micrófonos audífonos tripies algunas cosas para iluminación en las cámaras en este equis es un distribuidor de la marca martín amigos entonces este es un distribuidor de la marca martín ahí está para los que quieran checar la cuestión de la marca martín amigos de hecho ahí tienen un barro amplificado martín ahí están y bueno te vamos a pasar de aquel lado donde está la marca y bueno aquí tenemos diferentes pedales instrumentos musicales amigos pedales este xilófonos micrófonos mini amplificadores guitarras teclados violines a que les dije es el chelo que les dije tal y me preguntar ahorita en cuanto está un tal y estábamos para allá amigos no acabamos y ahora estamos con este otro tipo de robots de top road o top robot línea de estuches y que hice accesorios miren hasta si quieres adornar un carrito que tengas donde vendas tus hot dogs ahí están a unos buenos cupcakes también ellos que lo hacen miren se imaginan que vayan por la calle y va a ser un carrito de shots chulada amigos vamos a ver que opciones nos dan con estos robots ah miren lo que les dije lo de los coptigates ya ven ah miren este si tiene rayo láser este si tiene rayo láser se ve un poco diferente como ah miren aquí ya se lo puso alguien ok este va en zancos ok vamos a ver si ahorita hacemos una pequeña prueba regresamos a preguntar amigos y bueno estamos con NTX Distribution que bueno ellos son distribuidores oficiales de la marca Martin Audio Optimal Audio Renus Heinz y Alphonse vamos a ver que tal estos es Renus Heinz como ven miren este tipo de baflecitos caseros no ese es el más chiquitito pero se han de oír ah pues aquí hay una prueba ah pues aquí hay una prueba ahí está amigos ahí están los pequeños gravecitos de Martin Martin como ven de piso no sé cómo se escucha ya amigos pero de verdad la calidad de Martin es otra cosa esta es la marca Alcons miren este amplificador amigos este tiene que ver la retina para ver si eres tú y si no no le puedes mover ahí está el saludo para el staff que le gusta subirle al máximo el volumen le pones el ojo y si no te reconoce ahí te avienta unos toques de electricidad amigos que hubo que curioso eh nunca había visto un amplificador de estos quiero pensar que es clase de a ver vamos a ver sus especificaciones miren no tiene una amplificación como tal pero está muy curioso nunca había visto un amplificador así qué opinan amigos de la marca Alcons hay para que la busquen miren Alcons eso es curioso eh la verdad ah miren aquí están así vienen por dentro este tipo de amplificadores como los Anway vamos a ver qué qué tipo qué marca es esta Powersoft ah no son señales o son amplificadores ustedes qué opinan amigos cómo ven miren cómo viene por dentro de la marca Powersoft muy muy padre amigos ahorita venimos con el robot porque ya se juntó la gente amigos bueno vamos a grabarlo un poquito para que se vea cómo se traba cómo trabaja el robot bueno bueno está tomándose fotos y llegamos a la queridísima marca Chauvet Freestyle 4 no sé si sea qué será ah ok ah ok where is the sled muy bien este es algún repetidor de de led cómo ven esto amigos imagínense una de estas cabezas en una fiesta miren nada más para que se den una idea eh vean el tamaño de mi mano y vean el tamaño de la cabeza nada más para que se den una idea de qué tamaño está imagínense una de estas en una fiesta jajaja y que le besen la cara a la quinceañera jajaja chula amigos y aquí vienen los equipos también de Chauvet ah pues miren aquí está aquí está trabajando esta quiero pensar que esta es una híbrida una cabeza híbrida miren miren el rayo hasta allá está si lo alcanzan a ver es el grande el de los gobos como la ven amigos le puse mi mano para ver si quema oh sorpresa no quema amigos no no quema eh de verdad no quema esto es en serio no quema no no me quemó nada y bueno pues aquí los equipos igual que nos ofrece Chauvet para esos eventos en donde nos agarra lloviendo y bueno pues a nosotros como sonidos cuando nos ponen en la calle como ven amigos lgb ahí está amigos de la marca Chauvet Chauvet el modelo es Rogue muy bien aquí hay otra este es un ay como le llama bueno yo lo conozco como HB ojo de abeja no tiene el efecto ahorita pero yo lo conozco como HB esta parte de aquí gira es como efecto caleidoscopio así yo la he visto pero miren está muy bonito también obviamente su pantalla de led de Chauvet el estuche de los tubos RGB que también son de se pueden mojar no les pasa nada y ahí está amigos esto es Chauvet seguimos con ustedes amigos y bueno aquí al parecer se unió Bamag con Megaluz y nos traen este tipo de bubbles y nos traen este tipo de bubbles como los oyen amigos diferentes modelos bueno otra opción otra opción diferente de compra en Bamag ahí está lo que nos interesa amigos les voy a ir preguntando a las personas y vamos a ver qué tipo de de bocinas son las que manejan y yo les voy a ir respondiendo a ustedes imagino que esas son todos esos Megaluz amigos Megaluz 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 o sea se ven muy bien se ven muy bien los diseños os digo es otra opción más pero a lo que a nosotros nos interesa es la compra de las bocinas 12 pulgadas 12 pulgadas 15 pulgadas y 18 pulgadas amigos vamos a ver cómo cuál es la respuesta que entregan porque yo las veo muy delgadas esta dice 700 watts 350 watts si alcanzan a ver ahí está amigos y esa es una 12 ok en rms amigos y esta nos da 1600 watts y esta nos da 1600 watts rms potencia 800 la 15 por 600 ahí está amigos amigos otra opción de compra con force la marca force y aquí tenemos los famosísimos robots de LED los famosísimos robots LED y aquí hay más pistas miren estas pistas es como de las de pitch creo debe ser como pitch 10 o sea a la vista de ahorita así como la estoy viendo ahorita amigos porque los números se distorsionan entonces debe ser como pitch 10 y esta pues es de píxeles normales pero inclusive los LED son más delgados amigos como los de las series nuevas a mi me interesan los robots de LED como ven amigos y llegamos con una de las marcas que a nosotros nos ha resultado muy buena porque a nosotros nos comentaron nos hicieron ese comentario un saludo para mi amigo Luis que solcor era como la copia de neutric o sea realmente o sea obviamente pues no te dura igual no es el material pero el tipo de trabajo pues si es de uso rudo yo apenas le puse a mis waffles este tipo de material amigos y la verdad pues nos nos resultó muy bueno hasta ahorita nosotros le pusimos estos miren esto fue lo que nosotros le pusimos los conectores y obviamente pues bueno nos ha salido muy bueno aparte de que eso te permite que sea más práctico a la hora de que instales el audio y todo lo demás es lo que les digo amigos chaubet de chaubet miren nomás para que se den una idea vean el tamaño de mi mano en el tamaño de mi mano está muy 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 grande la HB y bueno ahora si vamos a preguntar lo de los robots ¿no? bueno vamos de aquí para atrás llamero llegamos a lo que tanto esperamos muchas luces pero no vemos nada de audio bocinas bocinas principalmente esta es una marca la verdad la desconozco pero vamos a hacer unas tomas amigos como ven este tipo de armado y es pequeño amigos o sea literalmente es como lo de una carpa de 50 personas para que se den una idea y miren este tipo de armados para que dense ideas amigos yo soy de esa idea también de que hagas algo diferente miren yo por ejemplo en algún futuro amigos en algún futuro yo quiero hacer esto poner una estructura circular así algún día amigos la verdad es algo que se ve muy o sea tratar de verse diferente siempre siempre y como una vez lo dijo una persona que conocí no importa como te no importa que solamente tengas puras guas puras barras de led sino como las uses como las uses o sea eso es verdaderamente lo importante como lo usas como usas tú esta esta este de ingenio que tienes por ejemplo ellos lo que venden son estructuras todas son de aluminio obviamente esto no pesa nada amigos nada 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 pero se ve muy muy elegante esto es de la marca Max Support Topline Topline ahí lo tienen amigos ok esta también vende estructuras amigos hasta que la estoy tocando no más vean el tamaño de mi mano de que tamaño están bastante gruesas no sé si sean de aluminio si supongo que si son de aluminio pero ahí está el stand de aluminio seguimos amigos vámonos para allá atrás bueno mis amigos ahora estamos con American DJ vamos a ver qué es lo que nos ofrece American DJ creo que ellos no tienen Soundcheck ellos tienen nada más iluminación esto es lo que me llamó la atención amigos para la lluvia hidroseries de American DJ una chulada algo que siempre batallamos verdad a mí me da curiosidad a dónde respirarán o sea esta iluminación de dónde respira vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Ahí lo tienen amigos! Un pequeño show check demostración de American DJ Ahí están amigos Caja de herramientas o caja de cables Con audio diseño Para que No llevemos los cables así nada más Es lo que les decía Siempre hay que buscar más opciones Hay que buscar diferentes opciones amigos Aquí hay más instrumentos musicales Guitarras Acústicas Eléctricas Bajos Trombones, trompetas, clarinetes, violines Hasta chelos debe de haber Jejeje Y miren aquí tenemos otro tipo de iluminación En tiras de LED Esa estructura se me hace que gira No sé ustedes pero Digo no está girando Aquí tenemos Aquí tenemos Los pisos Los pisos de Vidrio templado amigos Se me va el nombre Jejeje No tienen un buen grosor Aquí se ve el grosor Ahí está Ahí está El piso templado Otra opción más Y lo que buscas es la mejor tecnología RC Lighting RC Lighting se llama RC Lighting Ahí están las pistas de baile amigos La pista infinita Esa de ahí en medio Ahí está amigos Es una plataforma 360 Y bueno amigos no podían faltar nuestros amigos de Diamante Donde bueno nosotros siempre compramos aquí Gracias Ay Siempre compramos aquí Siempre 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 Ya somos clientes de Diamante Bueno la mayoría de nosotros como sonideros Ya somos clientes de Diamante Ya sabemos Eh Bueno yo no personal he comprado herrajes Llantas Eh Algunos Algunas ficheras este de Ay se me fue el nombre amigos Que es para Poder conectarlos este el audio con el Con el este Ay se me fue el nombre Unos plugs Y bueno de estas también Aquí compre de estas Le digo los herrajes Hemos comprado varias cosas Cable Hemos comprado cables Puntas Este Y la verdad pues nos han salido bien Recuerden que Diamante también venden los Este Este Bueno Todo para reparar también lo de las bocinas Así que Ya lo saben amigos Diamante Allí en el centro Aquí conseguí uno de mis drivers también Me supieron atender muy bien amigos Y bueno Seguimos con más De Diamante Y bueno amigos continuando con el recorrido Llegamos a Allen Speed Vamos a ver Allen Speed Allen Speed Vende Pioneer No, no, no Son consolas No, no, no Ahí está esa consola Está muy bien amigos Ahí está lo digital ¿Qué les gusta más? ¿Qué les gusta más? ¿Lo digital o lo análogo? ¿A mí en lo personal o análogo? ¿A mí en lo personal o análogo? Allen Speed ¿Tú? A mí en lo personal o análogo? ¿Qué es lo que nos hace más? ¿Qué es lo que nos sale más? A mí en lo personal o análogo? A mí en lo personal o análogo ¿Qué es lo que nos haces más? rap con de la marca rap ahí están las snakes amigos snake de la marca rap con y sus diferentes derivados ahí están los cables de señal cables de señal para instrumentos para que vayan y sigan a dm y distribuidora musical chequen ahí sus precios revisen su catálogo siempre 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 no siempre es bueno checar diferentes opciones siempre es bueno ver otro tipo de bueno aquí dice que son americanos la verdad yo no conozco la marca entonces a mí me llama mucho la atención las marcas nuevas porque digo nosotros que ocupamos mucho este tipo de cable de señal y bueno aquí se ve tanto de eso y su grosor no bueno en este caso de las snakes y bueno amigos hay que voltear a ver a las otras marcas también no hay otro tipo de iluminaciones cañón los parlete con efectos quiero pensar que estas son antiagua de la marca astera vamos a ver qué nos ofrece sus amigos para todos los que tienen un grupo musical quiero pensar que son las señales están audio técnica assure amigos sure y lo surge de colores de colores Ahí está amigos, micrófonos de colores de la marca Shure. Bueno amigos, aquí tenemos otra marca. Esa si no sabemos qué marca es. Esto no dice Beam Hit. Pero miren, también manejan, vamos a ver, Technics se llama creo. Sí, Technics. Technics. Ahí está amigos. Y aquí tenemos más robots amigos, más robots. Estos son de la marca E-Bank. E-Bank. Voy a hacer zoom. E-Bank. E-Bank. Más opciones de compra. Unas bocinas Euro Acoustic. Para que igual tengan más opciones de compra. Estos amigos de E-Bank. E-Bank. Venden las famosas cabezotas. Ese robot LED se ve más o menos mejor. Chequen precios amigos, chequen precios. Consulten. Miren los cuadros de hasta allá arriba. Llegamos aquí a algo que se llama K-Bank. A ver si se ve. K-Bank. Ellos solo venden láser amigos. Vean cómo se ven. Sus lásers. A ver si tienen sus. Es la más buena rica, pero sigue siendo un diodo. Es muy mucho. El auto de pieza es $1,650 dólares. $1,650 dólares. ¡Ay no manches! ¡Ay no manches! ¿Ya vieron? Bien amigos, continuamos. Seguimos viendo. Aquí con los amigos de Nova Star. Y bueno, pues ya sabemos que estas pantallas tienen su. Ya el mismo nombre es la marca. Entonces. Ya ellos obviamente el procesador no va a estar. La pantalla no va a estar. Y ya hablan por sí mismos. Otro show con ellos. Y ahora estamos con Elation. Y pues Elation es Elation amigos. Solamente que yo luego digo. Sus cabezas están un poquito exageradas. Están grandes amigos. Grandes. O sea, vean el tamaño de mi mano. Para que se den una idea. No. O sea, vean esto amigos. Miren, vean el tamaño de mi mano. O sea, está enorme. Yo creo que su lupa es lo del tamaño de mi mano amigos. No, más. Miren. Miren. O sea, está. Grandísimas. Y ya está amigos. Esto es con nuestros amigos de Elation. Elation Iluminación. A ver si se alcanza a ver esas barras amigos. Literalmente alumbran hasta aquí abajo. O el rayo se mira hasta aquí abajo. Se miran muy, muy, muy bien. Esto es con Elation. Ya le damos la vuelta a Elation. Ahora vámonos. Quería que vieran esto. Miren, aquí están varios distribuidores de Neutrik. Y yo siempre he dicho amigos. Yo por ejemplo. Cuando hace poco. Cambié muchos de mis cables por. Bueno, los conectores por Neutrik. Y la verdad no es que se hubiese así. Cambia. Obviamente la calidad del sonido y todo. Pero. El tiempo que te dura. No amigos. Ese es lo que dices. Ok. No. Entonces. Si vale la pena invertirle con los conectores. Y una vez el amigo Luis me lo dijo. Tienes cable para años. Bueno. O sea, el uso. Porque la verdad. O sea, si son de uso rudo. De aguante. Profesional. Aquí estamos en Proel. Ahí está amigos. La verdad. La calidad de la textura. Es. Uff. Muy, muy chida. Muy, muy chida amigos. Estos son distribuidores. De Bari. Y bueno. Pues vámonos a. A seguir viendo amigos. Esto fue. Melo. Y bueno. Pues parece que ya estamos llegando al final amigos. Ya aquí estamos viendo otro tipo de marcas. Aquí vemos. Los diferentes que ofrecen. CGE. Soluciones globales en electrónica. Panasonic. Miren. Panasonic sigue vivo amigos. ¿Se imaginan llevar uno de esos proyectores? Así se ve. Jejeje. Refacciones en audio, video e iluminación. Ahí está amigos. Amigos. La marca Jimmy West. Eso ya es más como de música amigos. Bueno. Así lo estoy viendo. Ya no sé. Son más de audio. Miren. Otra marca amigos. Vete like. Entonces. Es lo que les decía. Miren. Vamos a preguntar. Aquí esta marca. Creo que es China. Entonces. Vamos a ver. Como. Como están los costos. No. Entonces. Una pregunta. Que precio tiene una pantalla de 1x2. No sé si hay que voy a darnos cuenta. Y. No sé que pitch sea. Siento que es pitch 10 amigos. Siento que es pitch 10. Pero miren. Tiene. Ah miren. Pues a ver. No va a estar también. Creo eh. No me crean. Pero. Bueno. Aquí tienen. Una opción. Más de compra amigos. Ahorita ya les preguntamos. Vamos a esperar. A que nos diga. Pues se fue. Y nunca nos dijo nada amigos. Pero bueno. A igual. Ustedes pueden consultar. Consulten en alguna página que tengan. Ya la vieron como se ve. A ver si en el video se alcanza a percibir. Y este. Y bueno. No se entiende también. Porque pues se están vendiendo. Entonces. Pero. Busquen. Busquen. Su información. Ya les dije. Vete like. Y bueno. Pues continuamos. A ver que más. Que más vemos. Bueno amigos. Seguimos. Y aquí encontramos. Jcg audio. Jcg audio. Jcg. Jcg. Y vámonos a lo que nos. A lo que nos. Petence. Jcg. Jcg. Y aquí tenemos. Diferentes tipos de bocinas. Aquí tenemos esta que es de. 2600 watts. De potencia máxima. Bueno. Lo que nos dice. Es a 4 ohms. No. Bobina de 4. 98 decibeles. Y a 8 ohms. Imán de ferrita. Pero es. De 4. Pulgadas de. Bobina. Modelo 18 por 4. Y luego aquí abajo. Tenemos una que es. De 3600 watts. Esa es su bobina. Es de 6. Bobina de 6. Disimpedancia. Es a 8 ohms también. Ahí está amigos. De las de 18. Aquí tenemos. Una de 2800 watts. A 8 ohms. Bobina de 4. También es de 18. Eso se ve curioso. Porque su. Canasta es. Como. En hexágono. Bueno. No es hexágono. Obviamente no. Pero tiene esas. Sesgaduras. Miren estas. Me explico. Ahora. Vamos a presentar. El más reciente. El más reciente. Y bueno. Para que vayan. Viendo. Aquí tienen un. Vamos a ver. Como se ve de enfrente. Aquí está. Aquí está la parte de enfrente amigos. Se ve muy bien hecha. Aquí tienen un amplificador JZG también. Maneja amplificadores. Con nuestro. M918. 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 Solo que lo pasamos. Ahora una. Y sus consolas amigos. Usamos el. Un amplificador JZG. M921. Un amplificador JZG. Un amplificador JZG. Están bastante grandes. Según son de 200 watts. Este. Este no se ve. Pero. Está. Casi del. Este está un poquito más pequeño. Pero está casi del tamaño de mi mano. Para que se den una idea. Ahí está amigos. Bueno pues seguimos amigos. Ahí están los robots de LED. Como lo ven. Esos se ven un poquito más enteros. Se ven muy muy bien amigos. Y de este lado estamos con Top Robot. Ahí está. Top Robot. Vean los movimientos. Como se ven los movimientos. De robot de LED. Seguimos amigos. Más pantallas. Esta debe ser como la de un metro por un metro. De BT Lighting. Más opciones de iluminación. Para que busquen. Y fíjense que yo siempre veo. Que la mayoría pone. Sus pantallas. Y digo. Miren. Por ejemplo. Este armaron una cabina. Miren. Pero de pantallas. Y digo. Es que marcas y todo eso. Y pues aquí está amigos. Bueno pues aquí seguimos amigos. Para quien quiere importar y exportar de China. Guitarras. Guitarras. Pues aquí. Aquí no sabemos que es. Bueno aquí seguimos con Simpro LED. Ya vimos. Tuvimos la oportunidad de ver su check de iluminación. Allá atrás. Y la verdad pues es que otro show. Llegamos a Epson amigos. Ahí está para los que quieren un proyector. Miren ese proyector. Sote. La calidad con la que proyecta. Vean la calidad con la que proyecta. Vamos a pasar a la experiencia. De Epson. Se ve muy padre amigos. Se dan cuenta como este proyector graba así. En arco. Se ve muy muy chido amigos. No es una pantalla de LED. Es una pantalla de proyección. Seguimos amigos. Ahí está ese proyector. El que está grabando. Mil 16 mil fumenes. En 4K. Seguimos amigos. Seguimos amigos. Y bueno pues ahí está. Para que consulten. Y busquen a Top Robot. Y a. Luma Lighting. Ahí está. Luma Lighting. Luma Lighting. Luma Lighting. Luma Lighting. Luma Lighting. Ustedes deciden cuál. Cuál se ve bien. Ya vieron los movimientos. Ya se dieron cuenta de cómo. Cómo trabaja este tipo de. De. Bueno. De robots. Hay mucha. Mucha. Mucha gente amigos. Bueno. Ahora estamos aquí. En. Bram Light. Bram Light. Amigos. Bram. B. Light. Otra opción más. Para que pregunten. Sobre sus paneles de LED. Y en algún momento. Y en algún momento. Pues. Este sueño se haga realidad. Amigos. Comprarse un. Se va a. Comprarse una pantalla de LED. Aunque sea así de. Miren. Así de chiquita. Jeje. Ahí está la giratoria. LED giratorio. Y de este lado. Tenemos a. B. B. Bueno. Estábamos de aquel lado amigos. Y ahí vamos a ver. Aquí está en una escalera. De LED. Seguimos amigos. Llegamos al audio 360 amigos. Audio 360. Ahí tenemos a nuestro amigo Dipper. Ahí está el señor Falcons. Y el raspable. No vemos al chuta. Pero. Ah. Sí. Cómo no. Ahí están. Aquí está el chuta amigos. Ahí está. El chuta. Y bueno. Estamos con. El audio 360. Para que se den. Una idea. Deeper Sound. Bueno amigos. Ya estamos. Ya estamos. Con. Los de Simprolet. Y todos sus shows. Que bueno. Ya. Muchos conocemos. La marca Simprolet. Que nos ofrece. Que les parece ese rayo láser. La marca Simprolet. Y de este lado tenemos a una marca de pantallas, es Tipe o Absen, me gusta ese cómodo de pantallas. No sé ustedes amigos, pero se ve de lujo. Ya mapeadas así, oh la la. Continuamos amigos, pantalla 2.6 exterior de Simpro LED. Ah nomás, nomás lo que se ve en cuenta amigos, es la misma pantalla. No sé, pantalla 2.6 exterior. Si les parece amigos, de Simpro LED. Y bueno amigos, llegamos a Melo. Y vemos que ellos manejan diferentes marcas también, bueno no sé si la empresa. Digi Sistectic. Sí, Sistectic. Amplificadores. Cuatro canales igual. Que hoy en día ya están fabricando los tipos Amway. Ahí están amigos, para que se guste ir a preguntar sobre la marca. Aquí está. Aquí está la marca Ram Audio XTR. 12.000 y 18.000. A dos canales. Y Berram. Cuatro canales amigos. Vamos a pasar, vamos a pasar aquí adelante. Porque Melo va a presentar nuevo audio. Según lo que nos comentaron. Nuevos cinco modelos. Nuevos cinco modelos. Nuevos cinco modelos. Para que puedan tener más de facilidad de dónde escoger. Vamos a ver cómo se oye el tiro largo amigos. Soundcheck de Melo amigos. Soundcheck de Melo. Soundcheck de Melo Amway. Soundcheck de Melo Amway. Sound wrench. Soundcheck de Melo Amway. Soundcheck de Melo. Soundcheck de Melo Amway. Soundcheck de Melo Amway, muestra www.er! Soundcheck de Melo Amway, muestra! Como ven, suena bastante bien la caja, puedes hacer eventos con grupo en vivo, con DJ, en la parte de abajo cada una de las cajas tiene una entrada para tripié, entonces puedes poner un dos por lado en un tripié con un subsito, al centro algo muy tranquilo, puedes sumar las cuatro cajas, las cuatro cajas las puedes poner arriba de un poste o ya, si es necesario puedes poner todo el sistema colgado, el paquete tiene cuatro cajas en un estuche con todo el cableado, el bumper y el sistema de sujeción, ya viene completo y el precio es más o menos como de $43,000, es bastante bueno, de aquí vamos a pasar $43,000 amigos, paquete con cuatro cajas, el stand de SuperRise, que es la parte de... ahí está amigos, M12A de Melo, mil watts RMS, este pequeñito amigos, de mil watts RMS, está muy 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 bien, ahí está amigo Luis, es el M15A, vamos a ver cómo se ve por atrás, ahí está, está muy muy bonito de frente, este es el de 15, se ve muy 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 bien, y bueno pues ahí están los aéreos, ahí está amigos, ahí vamos a DAS amigos, vamos a ver cómo se escucha DAS, hay juzgos en ustedes amigos, Tiene grave, medio grave y medio agudo, tienen las cinco vías creo amigos, aunque no veo los agudos agudos, por qué se trae de bocinas de como de ocho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y se oye la verdad muy 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 bien y seguimos amigos ya estamos llegando prácticamente a la parte final d audio acústica de lo que es este exposón check y vamos a ver aquí que hay dice audio acústica vamos a ver qué hay aquí saben que se escucha amigos se escuchan esas y se escuchan muy bien o no a no olvídenlo o no no si son se escuchan muy bien pero seguimos el recorrido amigos aquí únicamente están haciendo pequeñas pequeñas pruebas pequeños son y vamos a ver qué más nos encontramos de este lado que más podemos ver es una sala una pequeña sala vamos a ver pero qué es aquí hay diferentes fuentes de presentaciones de audio pero están presentando no es el señor del gráfico amigos no es tan pequeñas este de ventas pequeñas sur carga alguien y belden y kramer ahí están la es juan 43 ahí está amigos llegamos a sensei amigos vamos a ver vamos a ver el sound check de elipsis vamos a checar dónde están los vamos a empezar de este lado amigos no mejor vamos a empezar de qué lado pero le estoy haciendo una toma panorámica todo lo que es la sala de sensei electrónics despreocúpate del voltaje hola la ahí está la de eminems 18 gs 31200 de eminence y bueno aquí están los subs de elipsis y bueno aquí están los subs de elipsis y bueno aquí están los subs de elipsis no vamos a escucharlos están probando en la otra sala sensei están esos mini aéreos igual de elipsis este se ve muy bien amigos y la verdad que esto muy mil watts rms miren se ve muy 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 de lujo aquí tenemos esta bocina es celestial no no vienen las especificaciones de qué bocina es pero se ve muy bien y aquí tenemos más bocinitas de selección para los estereos de casa es muy bien amigos aquí tenemos los agudos driver de 1.75 de 600 watts de 50 watts es de 100 watts se ve muy bien está grandes está el tamaño de mi mano amigos abierta así literal ahí están y esta es una marca que no conocía bms que venden desde agudos hasta agudinos seguimos viendo amigos con sensei electrónicos están los micrófonos de condensador algún día me compraré uno de esos amigos algún día aquí está una de sensei electrónica no no trae la marca sólo dice sensei electrónica c15 600 s de 600 watts lo que no nos dicen es si es son rms o que es la potencia nominal o que es quí están las que no sea rs y aquí están los Ah, miren, nada más aquí está El Clever Sound Ahora vamos a ver cómo ¿Cómo está? Lo que no veo son los amplificadores, amigos Aquí están toda la serie de Backstays Lo que no veo son los amplificadores ¿Dónde están? Pero no, no se ven Creo que no trajeron Y bueno, aquí está El famosísimo Clever Sound Es el XL10,000, amigos Es el XL10,000 La verdad es que está muy, muy bien El diseño Y todo como se ve Estamos esperando, amigos, a ver si Si va a haber Soundcheck O no Vamos a ver Si hay Soundcheck O no hay Soundcheck Y bueno, amigos Vamos a continuar Ya estamos ahora en una de las salas Estamos en En Heysen En Heysen En Heysen Llévelo, llévelo ¿Qué micrófono quieren? Jejeje Ahí están, amigos Los micrófonos en Heysen Aquí hay más En Heysen Pero son inalámbricos La verdad es que Vengan, amigos Hay de todo Miren, aquí están Las 18 Sound Y obviamente Audison es el que la distribuye O Goner A ver, vámonos de aquel lado Porque qué hace Qué hace Ah, sí Bocina Actin Sound Esta sí es Actin Es la 18 2400 En 7367 Ay, bien barata, amigos Y es la única que tiene Ah, no Bocina la 12 De mil Cinco mil Cuatrocientos La de diez Cuatro mil Ciento cincuenta y cuatro Amigos Esta no tiene precio Ahí está Lo que ofrece Actin Sound Aquí está la marca De Audio Center No están haciendo Soundcheck Pero miren Miren el tipo de bafles Vamos a dar una vuelta Para Electro Voice Yo pensé que Electro Voice No había venido, amigos No marca Electro Voice Satellites Electro Voice Y es inevitable Escuchar en los comentarios, amigos De si hayan mejor los Melo Miren, por ejemplo, esta Es una de 15 Electro Voice Hace cuando que están viendo La de Melo Esta está en 43 mil Electro Voice El Sub Está en 51 mil 500 Con 200 pesos Y así Diferentes marcas, amigos A ver si se oye El Soundcheck De Electro Voice Son esos dos satélites Ahí está, amigos Seguimos con ustedes Vamos a otra sala Diferentes marcas, amigos Diferentes marcas, amigos Amigos Esto se ve bien chida Porque el humo que está sacando Es frío Eso, literalmente es frío Está muy buena Smoke factory Ah, ya está Sun Barrier Tenía mucha curiosidad con esa Con la Sun Barrier Ahí están los paneles, amigos Miren, también Showco los trabaja Master Plus Fabulux LED Para que sigan buscando Para que busquen más Este Opciones, amigos Yo conocía De las primeras luces Que sacaron Así Que son para agua Fue Robe Y yo veo Veo mucho sus videos Y a veces digo Nah, están medio exagerados Pero sí, miren O sea, literal Y nos estamos llegando ya A la parte final, amigos De este Sun Check La verdad es que este Hay muy buenos Muy buenas opciones De compra ¿No? Muy buenas opciones De compra De Este Pues sí Para que alguien Se quiera armar algo La verdad es que sí Hay muy buenas opciones Y este Pues ya Ya está de cada quien Lo que se quieran comprar Miren aquí Una pequeña tienda De instrumentos También Y ahí están Los baños Ahí está, amigos Adictorio Master Class Prácticamente Lo de las ventas Aquí es donde termina, amigos Y Bueno Aquí es donde vamos a finalizar Ya el video Con ustedes Y Ahí están, amigos Muchas gracias Muchas, pero muchas gracias Por habernos visto Espero que les haya gustado Este Sound Check Espero que hayan Pasado un rato Es muy especial Yo me siento como en casa Así como lo dije Con mi amigo De Sonido Monstruo Yo me siento en casa Porque son los gustos musicales Auditivos Y muchas cosas Son muchas cosas, amigos Esto es como un vicio también El sonido Lo que escuchan Los tipos De ahí Escuchamos ahí A diferentes equipos Y la verdad es que Sí Sí Todos tienen algo que ofrecer Siempre hay que buscar Todas las marcas Hay que buscar opciones Siempre es importante eso Y bueno, pues si les gustó El video, amigos Denle like Acuérdense que vamos a hacer Otro tipo de videos No se les olvide Ahí vamos a estar con ustedes Sigan suscribiéndose Muchas gracias A las personas que se han suscrito Nos vemos en la siguiente, amigos No se les olvide